¿Un contrato, Erick, puede ser escrito en una servilleta literal? Fíjate que es una muy buena pregunta, porque sí. Mientras tenga los requisitos de validez más básicos, que es precisamente que queden establecidos quién está celebrando el contrato, es decir, JP y Erick están celebrando este contrato, esta es la obligación, esta es la contraprestación y la manifestación de la voluntad, que es la firma, se puede hacer en una servilleta, como tú dices, y es totalmente válido. Estos elementos que necesita un contrato para ser válidos, ¿exactamente cuáles son? ¿Tu firma, mi firma y un párrafo en donde se describe el acuerdo? Sí, correcto. Más o menos, en concreto es, para hacerlo válido se lo tienes que mostrar al juez, hacerlo válido ante un juez. Entonces el juez lo que tiene que conocer es quiénes están celebrando. Ah, bueno, entonces debe de venir de manera muy clara que JP y Erick son las personas que están generando un acuerdo. Después, ¿en qué va a consistir? Ahí en la servilleta si dice yo te voy a vender mi carro, ese es el acuerdo. Y que tú digas yo te voy a pagar tanto dinero. Esa es la contraprestación. Entonces, las personas que celebran de qué se trata el negocio, cuál es mi obligación, es darte el carro. Tu obligación es pagarme. Es así de sencillo y la firma de ambos son los elementos básicos y esenciales para que sea válido ese contrato. ¿Qué tan fácil es que la firma sea falsificada y por tanto el contrato no tenga valor alguno? Mira, es materia de estudio de ciencias periciales, es decir, expertos en grafoscopía, grafología y documentoscopía, porque parecería muy fácil el falsificar una firma. Y tú puedes ver dos firmas y son idénticas. Pero aquí la cuestión es que cada uno tenemos unos rasgos muy particulares, como si fuera nuestra huella digital. Tenemos unos rasgos muy peculiares, una curva, una inclinación, una presión, una velocidad, un inicio, una manera de iniciar, una manera de terminar las firmas. Pero eso ya es una materia, ya es materia de una pericial, ¿no? Que es prácticamente los abogados también se pueden especializar en esa área. Cada vez que yo le presento a un juez un contrato que celebre con otra persona en donde están nuestras dos firmas, ¿pasa por este proceso pericial para corroborar que las firmas sean legítimas completamente? No necesariamente si los dos reconocemos esa firma. Si tú me estás demandando el cumplimiento de un contrato a mí y yo digo, no, esa no es mi firma, entonces yo tendría que someter ese contrato a esa pericial. Tengo que decir, no reconozco esa obligación porque esa no es mi firma. Entonces le voy a pedir a un perito que analice si efectivamente fue mi firma o alguien la puso en un documento. O pasa mucho que se firma un documento de una cosa, queda un espacio y lo rellenan y sí es mi firma. Pero ese documento ya fue alterado. Ahí el perito en documentoscopía es el que puede probar esa parte, que fue alterado el documento después de firmarse. O sea, en principio el juez tiene a los dos involucrados del contrato en frente y los dos están ahí en mutuo acuerdo de que las firmas son suyas. En caso de que alguien diga lo contrario es cuando pasa este proceso. Justamente. Muy bien. Justamente. Claro, porque yo siempre pensé, pues, qué fácil que yo invente o falsifique la firma de otra persona y ya está. ¿Cuál es el proceso para corroborarlo? Exacto. Pero queda clarísimo. Así es. ¿Cuál es el proceso para corroborarlo?